Un top 3 mi gente, de los mejores combos para el angler, distancia 500 metros Vamos a hablar de eso en este video, espero que te guste No se te olvide que acá tu servidor pincelada te desea bonito día Cuéntame cómo estás pasando Todos estos consejos están basados en mi modo de jugar Ojo con eso Y bueno, si tienes algún otro dato adicional me lo puedes dejar en los comentarios Este top 3 yo lo utilizo en ligas altas, liga campeón Donde yo juego Y bueno, te voy a dar detalles y consejos para que tú puedas replicar esto poco a poco en tu cuenta Porque yo sé que esto es difícil de obtener No se te olvide darle like y suscribirte al canal si te gusta esta clase de contenido Comenzamos con el más letal opinión personal Que son las Spear Acá el detalle principal es que si vas a utilizar la Spear, este piloto De verdad que es sumamente necesario Acá yo le coloqué todas las habilidades que estás viendo Pero le puedes colocar las habilidades que te dé la gana Porque lo vamos a utilizar de distancia media Ahora sí, datos La Decay es de 600 metros Esta arma está como ahí, como no sé, como adorno Hace buen daño Pero acá el combo letal son las Spear Las Spear son de edición especial Hacen 5% más de daño mi gente Tienes que tener eso en mente cuando vayas a nivelar algún arma Si tienes una edición especial Ahora sí vale la pena Antes no, hoy en día sí El drone puede ser el que te dé la gana Pero el drone Kester es el que yo estoy usando Porque todo el mundo lo usa en el día campeón Por la cuestión de hacer más daño Pero yo me atrevo a decir que el mejor drone Para este tipo de combinaciones es el azul El drone B El que te da sigilo si te hacen X cantidad de daño ¿Cuáles son los módulos y por qué? Yo necesito tener muy buena movilidad Con esta combinación voy a tener mucha movilidad En el campo de batalla y lo utilizo para que este módulo me proteja de algunos efectos negativos Como la congelación que hoy en día está de moda Así que está súper recomendado este Este que está acá también te da un buff de velocidad Reparación amplificada funciona muy similar A medida que vas recibiendo daño Esto se va activando Estos dos módulos se activan recibiendo daño Y el tercero que es nuclear Se va a activar a medida que tú hagas daño Este combo es sumamente letal Si no tienes alguno de estos ¿Qué le coloco yo? Yo en mi cuenta personal Le coloco un last stand A mí el last stand me sigue funcionando Obviamente no utilizo 3 anglers Sino que voy a hacer un video Pero con last stand me sigue funcionando ¿Y cuál le quito de esto? Le quito este Inmunidad amplificada Porque tiendo a quedarme muy atrás El módulo activo el que te dé la gana Yo utilicé este Solamente porque en esta cuenta Que no es la mía Fíjate tengo 12 millones de oro Y me da igual las pilas de energía Si ojo Módulo activo que te funcione Está muy bien Tengo que admitir que la spear Con el angler Y si le colocas the case La tabla de 600 metros Es extremadamente efectiva Recuerda que si quieres tener más velocidad Si quieres llegar a tener un buff de velocidad El immune amplifier Si Te ayuda muchísimo Ya te mostré esos módulos Pero recuerda eso Porque acá Logro tener muchísima velocidad Porque también estoy usando El drone Kestrel Yo diría que lo malo De esta combinación Es cuando te salen Demasiados shell Que en Liga Campeón Están saliendo los shell No le haces nada al shell Al principio Tampoco le haces nada A los que son Tipo Fenrir Pesados Si Los que son pesados Casi no le haces mucho daño Y pues al Titan Rook No le haces ni cosquillas Son armas de energía Que no son efectivas En contra de los escudos físicos Ahora Contra todo lo demás Tienen un desempeño óptimo Para que funcionen así Como las estás viendo Hay una parte vital Que es el piloto Otto Si Recuerda que el piloto Otto Sumamente recomendado Para cualquier tipo de Liga Si vas a utilizar Armas de este estilo De energía Si Bueno Yo acá hice una combinación Que es la nueva nave De soporte Que hace daño Si Enfocada al daño Se llama kill O algo así Kill Algo así Se pronuncia Porque está en inglés Y me ha parecido Una combinación Bastante letal Yo por lo general No utilizo ese tipo De naves de soporte Pero tengo que admitir Que con esta combinación Funciona muy bien Porque las armas Hacen mucho daño Dato importante Son armas Para mantener la distancia No son armas Para que tú estés Encima de la baliza Haciendo daño Si sale alguien Con armas más potentes Como quizás el arpón O algo así Pues te van a destruir Muy fácil Pero fíjate Que son Extremadamente efectivas ¿Qué estoy haciendo yo Con esto? Presiono Con la habilidad Del angler Trato de De alejarme Con la habilidad Del angler Y mantener siempre Una distancia Dando soporte Voy a atacar Donde los aliados Están Y voy a atacar Tratando de ganar Las balizas Fíjate que no me voy Hacia otro lado Siempre hago La rotación Efectiva La habilidad Para ir hacia atrás Ir por otra baliza Recuerda que Tener buena movilidad En el juego Es sinónimo De poder Tener buenos resultados Esta combinación Para mí es la más letal Escucha bien La más letal De calificación Le colocó 10 de 10 Porque funciona Extremadamente bien En liga campeón Me ha encantado Y la he estado probando Ya bastante tiempo Yo diría que Esta combinación Es la mejor La más free to player La que más te recomiendo A futuro Y por qué Fíjate que son armas Que nunca han sido meta Ya son viejas Y funcionan muy bien Hay ciertos detalles Que debes conocer Con ellas Es que esta edición especial Como tú estás viendo Hacen un poquito más de daño Y los módulos Los utilizo De otra forma Y por qué Ellas hacen un buen daño Pero Necesitas tú Aguantar un poco más Tú como jugador Necesitas tanquear Un poco más Así que esta combinación Yo la utilizo Un poco más Enfocado Hacia tanque Mira Las habilidades Tengo más velocidad Pero también Tengo durabilidad Porque voy a tanquear Voy a tanquear Un poco más Para que aguante Acá sí tienes que utilizar Algo que te dé Esa oportunidad De tanquear Que sería este Este es el que yo uso En mi cuenta personal Y estas armas Todas son de 500 metros Tienen un efecto especial Que es un efecto bomba Y ya vas a ver Cómo funciona Porque están muy letales La combinación Con las armas explosivas De efecto explosivo Sigue siendo muy funcional En Liga Campeón Pero fíjate Cómo yo las comienzo a utilizar Que es el tip Que te puedo dar Comienza a disparar Cada arma Por separado Sí Sepagas a cada una Y luego Dejas presionado El botón del medio Para que ese efecto De disparar por separado El arma Quede ya activo Esta arma Casi no la usan En Liga Campeón Pero son muy útiles Tienen un efecto explosivo Y aparte Tienen daño Por área Entonces funciona muy bien Para la meta Que hay hoy en día Le puedes hacer daño A enemigos Como el Kepri Ese efecto bomba Plucutum Los hace Les hace bajar la vida De repente Así de golpe Pueden utilizar también La habilidad De Langler Para presionar A un enemigo Fíjate en este momento Que viene un Crisis Reaper Que es la super meta Hoy en día Lo presiono Con la habilidad De Langler Y luego que estoy cerca Como tiene ese efecto Explosivo Le puedo hacer Bastante daño De verdad Que esta combinación Para mí Sería la más recomendable Para los que son Free to Player Porque No va a ser balanceada Así Ya esto No va a ser balanceado Es lo que es Así funciona Y funciona Muy bien La cuestión Como tú estás viendo Es que necesitas Utilizar algo Que te permita Tanquear daño Estas armas Se quedan sin munición Y tienes que Medio esconderte No son armas Para estar En la baliza Peleando cuerpo a cuerpo No Son armas tácticas Fíjate como este Link se vino Detrás mío Y cayó acá Quedó medio pegado Allí Y yo trato de utilizar El efecto bomba Y aparte El efecto De Langler Si Esta combinación Yo le coloco De 10 10 puntos Si sabes Utilizarlas Le puedes sacar Le puedes sacar Muchísimo provecho Yo me atrevo a decir Que de las 3 Que te muestro Es la mejor Esta combinación Es lo más Pay to win Es lo más nuevo Es lo que Mucha gente Está usando En campeón Y la voy a dejar De tercer lugar Precisamente Por eso Estas son armas Tan nuevas Que funcionan Tan bien Que huele A nerfeo En los próximos meses Pero de verdad Que tengo que incluirlas Porque hacen un daño Demencial En este caso Yo le coloqué Dos nuclear Amplifier Fíjate que Le coloqué Dos nuclear Porque voy a estar Enfocado a hacer daño Si Voy a estar moviéndome Por todos lados Pero voy a hacer Mucho daño Esta clase De combinaciones Me enfoco En hacer daño No quedarme Mucho tiempo Con ella Le coloqué Un last stand Ya sabes por qué Sigue funcionando Muy bien En contra de la meta Y acá el piloto Este piloto Me permite Si hago una kill Me permite Prácticamente Tener otra vez La habilidad Del angler Así que está muy buena Y fíjate que Las habilidades También están Enfocados A más durabilidad Y más velocidad Sin duda alguna Acá puedes utilizar Lo que te dé la gana Puedes utilizar Este Puedes utilizar Este Lo que te dé la gana Porque vas a disparar Desde muy lejos Si No vas a evitar En pocas palabras El contacto De corta distancia Porque te lo van a matar Muy fácil Si Ojo Que estas tres combinaciones Que te dije De módulos Las puedes utilizar Con distintas armas Y bueno El drone Para mí La mejor combinación Es esta Hoy en día Con estas armas Si Con estas armas La mejor combinación Hoy en día Es el drone Kestrel Pero yo en mi cuenta Personal Lo estoy usando Con el drone B De verdad Funciona muy bien El aspecto Más bonito De estas armas Es que Los misiles Son muy precisos Y hacen un daño Explosivo Tienen como que Un efecto especial En contra de los tanques No estoy seguro De eso Pero la cuestión Es que son muy precisas Y también Son efectivas En ligas altas Yo creo que El lado negativo De todas las armas nuevas Que hacen mucho daño Es que Pueden ser balanceadas Entonces Yo las incluí Porque yo las veo En campeón Sé que muchísima gente Las está usando Y quizás Tú te has ganado Alguna de estas Para mí Estas armas Son extremadamente efectivas Precisas Y me gustan demasiado De verdad que Son las armas Que se van a volver Poco a poco Meta En esta distancia De 500 metros Porque funcionan muy bien Si tú te das cuenta Tienen un sistema De recarga De 5 segundos Las cual Las vuelve Súper Súper Letales Fíjate que aquí El Fendrip Creo que está usando Las mismas armas Y el daño Que me hace No anda con Jueguitos Ese Fendrip Hace un daño Bastante efectivo Yo le colocaría De puntuación Del 1 al 10 Yo le colocaría A esto 10 En cuestión de daño Pero le quito 3 puntos Finalmente Por El temor Del balance Yo creo que Siendo tu Fui tu player Tienes que tomar En cuenta Muchísimo Si la arma Va a ser Balanceada Porque eso Va a afectar Tu hangar Si porque si De aquí A unos meses Si tú estás En ligas bajas Sin miedo Puedes utilizarla Porque la puedes Utilizar hasta Nivel 8 9 Funciona muy bien Pero ya en Liga campeón Tienes que tenerla En un nivel Óptimo A mí me las regalaron Al MK2 1 Y no me gustaban Ese nivel Si yo sentía Que no hacían Un carajo Pero después Que las probé En esta cuenta Que me las dieron A nivel Máximo MK3 Para probar las cosas Me di cuenta Que si Hacen un muy Buen daño Si en Liga campeón Necesito yo Hacer mucho Más daño Porque si no Pues los enemigos Te terminan Matando Muy fácil Porque ahorita Campeón No es cuestión No es cuestión De habilidad Campeón Es cuestión De tener La meta Si Ya habilidad No existe Espero que te haya gustado Mucho este Top 3 Con el Angler Déjame en los comentarios Que otro robot Quieres Y a que distancia Si puede ser Corta distancia Distancia media O distancia larga Para ya ser Un top 3 Creo que un top 3 Es mucho más preciso Para que tú sepas Que está funcionando En Liga Salta Que puede ser balanceado Y que te conviene Invertir recursos A futuro Se te queda Mucho gente Bye bye